Ya, cuando... Baja la pantalla. No. Pero ya agacha la cabeza. Joder, es que te ves tú. Ponte, ponte rodillas. No, que tienes pa' ver si llevo. Vamos, otra vez. Espera, espera, cojones. ¡Espérate! Te toca por el vídeo. ¡Espérate, mato! Así, en esa, desde esa posición mejor. Desde esa, tú. Una patada es una mierda. Ponte así, Gus. Agárate un poco, ponte... No, 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 ponte 30. Cuando vayas, ven a verlo, cuando vayas a avanzar y corriendo pa' verlo. ¡Otra! ¡Otra, venga, pa' hacerle. ¡Era abajo, la polla! ¡O me rompo la pantalla de la paz! ¡No me has dado! ¡Ya, ya!